¿Qué tal todos? Arrancamos motores ya en Atlanta, Georgia, en el Mercedes-Benz Stadium. Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Hoy la visita presenta la siguiente formación. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Y nos vamos ya con el arranque del partido, nos ponemos las pilas. Joseph Martínez. Y como dice Fernandito, fue un peluche. ¿La va a cruzar? Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. Figueroa. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro. Atento a que se viene. Este casi lo gritamos, Marito. ¿Tendrá otra chance? Claro que tendrá más oportunidades. Esta fue la primera y el pibe tiene condiciones. Figueroa. Una pelota con el no. Qué mal que le pega la pelota. Mirá dónde se fue. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Esa pelota al traveseño. Y barra. Formidable. Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pelazo de arquero. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Si se juega el fútbol. Toque tras toque tras toque. Busca encontrar la jugada. Para romper el empate se viene. Atajado. La pelota se escapa. Deja la pelota y se acerca al arco rival. Ojito, es una gran bucha. Sigue ganando terreno con la pelota. La taja y la bocha se va lejos. Y barra. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Cuidado con esto, puede ser. Esto es fútbol. Así se mueve la pelota. Atento que va corta. Qué buena pelota que han metido. Hermosa asistencia y peligro. Enorme atajada, Marito. Qué bien, le cierra el ángulo. Mucha galleta le metieron ese pase, pero era bueno. Buen centro. Por eso es el guardameta de este equipo. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Es un artista con la pelota. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Cuidado que pueden terminar en gol. No está quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. Acá con este lo ganan. Fue a bloquear el disparo. El fútbol está dando un premio gigantesco a este equipo. Se están quedando con el triunfo. Y la tribuna ya dan el partido por ganado. Fíjate cómo festejan. Fue un golazo. Termina el partido. Esto es todo. La visita se lleva a la victoria. La visita se lleva a la victoria.